Usted entra con la Vuelta de Marcos, hay un camino que se llama el camino a Tacote. Sí. Terminando la Vuelta de Marcos, sigue la parcela. Son como cinco hectáreas. Se están pegados al camino, al camino real de Tacote. Sí. Toda la gente lo conoce. Ahí se metió el río y abrió. Y se bajó el río, y se bajó el río, y se bajó toda la cantidad de piedras de calcológicas. Había de todo. Lo que me llama también la atención es que me dices que había cuerpos, había esqueletos, huesos, restos. Había cuerpos en la pared así, donde estaban las piedras, y había cuerpos como que... Yo no me imagino que fue cuando... Porque estuvo aquí en la presa, y la fue llamando. Sí. ¿Te imaginas que fue como... Yo no creo que a lo mejor ahí enterraba a la gente, ellos, por ahí. O sea, como que era un pueblo de los originarios. Pues, un grupo étnico, ahí. Sí, todavía hay guardas de la tienda aquí, y todos ellos eran las guardas. Ahí fue usted, venía un día, y ahí está en la huerta, y están las guardas todavía. Pero, ¿me dices que tú sacaste algunos cuerpos? Sí, pues, en ese tiempo, ahí estaban los esqueletitos y yo, pues, como católicos, como humanos, los metían en un portal, se desbarataban. Al momento en el portal, se desbarataban. Y los llevé al panteón, y los decía, y los enterré. Ah, pero había muchos más. No, no, pues, en este, ya está como hasta ver, donde hay esqueletos extraños. Y, por supuesto, también vestigios, garzuelitas, este, y todo tipo de imágenes. Qué interesante está eso. Me dices que fue aproximadamente, ¿hace cuánto? Pues, fue cuando, yo me calculo más o menos, como unos 25, 26, 27 años por ahí, ¿no más? Y, ah, bueno, pues, hace relativamente poco, ¿no? Me dices que hasta en costales se llevaban todo lo que encontraban ahí de barro. Y yo, pues, como ya dios que no vino al museo, ni nada, ni ninguna autoridad, porque el delegado lo ha habido, pues, siempre se pertenece, y no lo estaba habido, y tiene una huérquita de mambo para el centro del pueblo. Se llama Jandito para tratar la mota, es que después se lo habido. Y dijo, no, no, se hicieron venir. Ah, caray. Y, pues, como la gente llegó, 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 y hasta, y luego, de caballos, con panazas, y se llevaban a hacer para cobrar las muchísimas. Sí, las imágenes, las pequeñas, no, hombre, debe haber sido algo, algo muy interesante. Ya había sabido, yo pienso que en todo el mundo, en todo el terreno, ya había sabido toda esa cantidad de piedras de flores que se tenían allí. Y tal vez en la zona, si vinieran, van a ver mal, ¿no? Sí, porque fue, como le digo, un periódico de 6 metros por 50 de antes, más o menos, y la tierra está grande. Eso fue donde tenemos la tierra donde se termina. No, no, hombre, te agradezco, Martín, esto, yo voy, porque voy a empezar a preguntar en el INA, pues, ¿por qué no acuden a los lugares así, no? Por ejemplo, al... No vino nadie, es una cosa. Nadie acudió, ni del Instituto de Antropología, ni del Museo, ni del Museo de aquí tampoco. Bueno, te agradezco mucho, Martín, esta información. Andrés, fue el empleado, y a mí también me interesa mucho todo eso, ¿no? Sí, sí, es muy interesante, es muy interesante para saber también de nuestros orígenes, ¿no? La gente que vivía por aquí. Claro, porque sí, a mí me gusta mucho estudiar, y tal vez mucho de nuestros antepatados, porque, pues, de poco a lo que nos va a importar. Claro, gracias Martín, muy amable. Sí, a mí me puede hablar. Gracias por hablar. Martín Corona, fíjese, ¿eh? Lo que nos está señalando, que, como hace veintitantos años, se salió el río, abrió ahí, aquí enfrente de la cabecera municipal de Santiago, una presa junto a la huerta, que es muy famosa, y ahí cientos, dicen, tal vez miles de figuras, de barro, de vestigios prehispánicos y cuerpos, sobre todo, restos, que él, nos dice, él propiamente sacó algunos y fue a llevarlos al panteón, pero que eran muchísimos más, que había gente que se llevaba incluso caráneos, ¿no? Porque, ya saben ustedes que antes había quien, de verdad, se limpiaba caráneos que se encontraban así y se les llevaban. Yo conozco gente que tiene en sus casas, pero, bueno, eso era antes una cuestión antigua, pero, pues, ahí está. Esto va a ser relativamente poco, veintitantos años, y, bueno, pues, muy interesante. Ahora hay que investigarnos al respecto. Te agradezco a Martín Corona de aquí, de la presa.